Este programa es el programa de Orquestas y Coros de San Martín. Está destinado a chicos y jóvenes que viven en el Partido de San Martín. Se desarrolla básicamente en escuelas públicas. Está abierta a la posibilidad de que puedan acceder en forma gratuita. No es necesario que tengan el instrumento. Nosotros se lo posibilitamos. Toco hace 5 años, a los 6 empecé y ahora tengo 10. Los profes son buenos, son divertidos, me enseñan mucho. Miren, los profesores son buenos, copados. Son buenos, toman paciencia, te entienden que te equivocas. Me gusta mucho más el jazz porque es lo que yo toco. El rock lo toco porque hay canciones que tienen buena onda. Siempre me gustó todo el violín, la forma, el sonido. Todo eso. Sí, muy contenta de estar participando de esta escuela, porque esta escuela es de San Martín. De estos chicos, ¿cuántos van a ser músicos en su futuro? No lo sabemos. Lo importante es que ahora ellos tengan la posibilidad de acercarse al instrumento. Y si les gusta, después verán ellos el camino a seguir. Pero es abrirles, abrirles la cabeza en que ellos puedan ver que hay otras posibilidades. Pero que a través de la música también pueden encontrar un grupo social, un grupo en donde se sientan cómodos, chicos de su misma edad. Eso es lo que buscamos básicamente en estos programas. Gracias. 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 Gracias.